La filosofía también ha hablado mucho de esto y fundamentalmente porque hay un miedo, un miedo nada más, al cual el ser humano le tiene el mayor de los respetos. ¿Cuál sería? El miedo, se los dejo a ustedes, jodeme que nos vamos a morir, me cagaste el día, no te lo puedo creer. Tener que aceptar la finitud, pero si son Aristóteles, qué bien lo dicen, la muerte es lo único seguro. Entonces, ¿por qué no hacemos problema por todo el resto? Me gustó, acá dice Estela, tiene mala prensa y no se habla de eso. Lo voy a decir por si alguno no te escucha. Esta es la cultura occidental, en la cultura oriental es diferente la concepción que se tiene de la muerte. El ser humano es el único animal consciente de que se va a dormir. No, yo dije dormir. Bueno, a dormir para siempre. ¿Ves que no me sale? Hola, Freud, vengo a entregarme. No lo dije. Para eso vamos a terapia, porque tenemos que poner en palabras especialmente las cuestiones que nos dan miedo, porque nosotros llevamos a terapia cuestiones que tienen que ver con el deseo. Porque las cosas que nos importan tres carajos no nos generan miedo. Solo nos genera miedo aquello que tiene que ver con el deseo. Que no es lo mismo que el amor, pero acá ya entendemos como en otros temas. Vamos a poner que solo llevamos a terapia aquellas cosas que realmente nos movilizan. Y las cosas que nos movilizan nos dan miedo. Que nos diga que no aquella persona que nos gustaría que nos haga parte de su mundo afectivo. El sueño de lograr algo que sería el orgullo de un otro. El poder alcanzar aquello que le va a dar felicidad a quien amo. Pero, 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 cuando sale el tema de la muerte, ahí la cosa se pone como bastante más heavy. ¿Por qué? Porque es el momento en el que tomamos conciencia que esto se termina. Que esto es una película y lo más maravilloso que tenemos los humanos, por suerte, es que no sabemos cuál va a ser el día. Porque si no vivir sería agobiante. ¡Gracias! ¡Gracias!